Música Lo percibo al mover del Espíritu Santo en este lugar hoy Si tú sabes que alguien está al lado tuyo y no ha venido a recibir lo que tú viniste a recibir desde ahora Dile, quiero que estés conectado conmigo Que vosotara pasé La ola del Espíritu de Dios va a comenzar de este lado, lo estoy anunciando desde ahora Hay una unción que va a entrar de este lado Y va a tocar a los que están allá atrás Y usted verá a la gente que están allá atrás corriendo hacia el frente Y va a tocar a los que están allá atrás, los que están fuera Los que están en el frente Y va a entrar esa gloria y va a fluir Va a cruzar de esta zona a esta zona De esta zona a esta zona De esta zona a aquella zona Pero te voy a decir algo Es probable que hay alguien que vino hoy diciendo Yo me voy a adelantar Hay algunos que van a esperar que venga esa gloria Pero hay otros que se van a adelantar a esa unción ¿Puede aplaudir a Dios hoy? Aplaude de verdad Dale mejor aplauso al Rey de Reyes Yo percibo una ola de milagro Percibo una ola de gloria Hay una unción Hay un fluir del Espíritu que está en este lugar Hay alguien que Dios va a levantar Hay una persona que Dios va a tocar Hay un individuo que no podía escuchar Que va a escuchar hoy Hay alguien que creía que se iba a morir Y hoy va a vivir Hay un cambio atmosférico en tu casa y en tu tierra Quiero hablarle a alguien que vino a recibir esto Quiero hablarle a alguien que está listo Alguien que esté cerca Sacúdelo Dile hoy despierta Dios lo va a hacer Hay una diferencia Para que lo sepas En lo que es tener fe Y aceptar Hay personas que tienen fe Pero no hacen ningún movimiento Pero hay otros Que además de tener fe Se mueven hacia lo que ellos creen Tienes que asegurarte Que el que está cerca tuyo No solamente tiene fe Sino que acepta lo que cree Sino que acepta lo que cree Alguien dice Amén hoy Tome su Biblia Tome su Biblia por favor Verso 10 Y serán llenos tus graneros Con abundancia Y tus lagares Y tus lagares rebosarán de mosto Ay Dios Proverbio 18 4 Aguas profundas Son las palabras De la boca del hombre Levanta el dedo profético Conmigo por favor Aguas profundas Y alguien que esté cerca tuyo Señala con el dedo profético A su boca Aguas profundas Oh Dios mío Son las palabras De la boca del hombre Y arroyo Que rebosa La fuente De la sabiduría Alguien debería aplaudir Al Rey de Reyes Por favor Oh dale el mejor aplauso Al Rey de Reyes Esta morena Esta prendida Si te puede sentar Lo puede hacer Si te quiere quedar de pie Te queda de pie Si quiere acostarte Te acuesta Si encuentra un asiento Lo encuentra Si quiere estar hincado Hincate Pero cuando tú veas Que entre una ola De gloria Trata de moverte Trata de Del que está al lado tuyo Inyectale lo que tiene Generación rebosante Hay un sentido bíblico Que es necesario Nosotros interpretarlo Porque ciertamente La palabra de Dios Nos hace un llamado Estar lleno Pero entender lo que son Los vocábulos Nos daríamos cuenta Que para cada época Y para cada tiempo Hay una unción Que funciona En ciertos niveles Para cada situación Por lo tanto El mundo busca Estar lleno Estar lleno Estar lleno Porque cuando tú Estás lleno Es evidente Sin embargo Hay unas palabras Que son reveladas En este sentido Joel Tanto Joel Como Isaías Revela el concepto De rebosante Y lo que revela Joel E Isaías Es fuerte Porque Isaías En el capítulo 10 Él habla Sobre la llenura Y Joel En el capítulo 2 Habla sobre la llenura Dice Joel Echad la hoz Porque la mies Ya está madura Venid Y descended Porque el lagar Está lleno Rebozan Las cubas Porque Mucha es La maldad De ellos El mismo contexto Que es utilizado De llenura Allí Tiene Una acción De interpretación Un poco más alta Que el que está lleno Pero La iglesia Se ha paralizado En el aspecto De la llenura Isaías Capítulo 10 Da un contexto Poderoso Porque si tu pueblo O Israel Fuere como La arena Del mar El remanente De él Volverá La destrucción Acortada Rebozará La justicia Cada vez Que aparece En estos contextos Así de llenura Hay algo Que deberíamos Nosotros Prestar atención Pastor ¿A qué se refiere? La palabra Que aparece Como llenura Es un texto Griego Es una expresión Griega Que se llama Juppetheo Que lo que quiere decir Aquel Que está A tal tope Para que Los que están Abajo También tengan Lo que él tiene Por eso es Hay gente Hay gente Que lograron Un punto Hay personas Que lograron Un estándar Y cuando tú Logres Estándar Tú te quedas Tranquilo Muchas veces Lo Lo que Más nos Afecta No es No lograr El estándar Sino El ver Que los puntos Que nosotros Queremos Alcanzar No lo hemos Alcanzado Esto podría Provocar a muchas Cosas Porque esto No solamente Podríamos Colocarlo en el Sentido de la vida Espiritual Sino también En la vida Política En la vida Administrativa En la familia En la finanza En el diario Vivir Es decir Que todo lo que Nosotros Hacemos Queremos llegar Al punto De estar lleno Y el estar lleno Es el punto Donde todo el mundo Quiere vivir Por favor Alguien debería Tomar esta palabra Hoy Pero hay otro Aspecto Que se debe Conocer Es que la palabra Llenura Lo que quiere decir Es Donde no hay Escasez Por favor Dale Dale la mano A alguien Dile No vivirá Escasez Salúdalo Dile No vivirá Escasez Por lo tanto No vivirá Escasez La tierra Está necesitada Y ávida De alguien Que esté lleno Porque cuando Tú estás caminando Con alguien Que está lleno Está diciendo En él Nunca habrá Escasez Ahora Cuando nosotros Revisamos El texto Antiguo Deberíamos ver Que la llenura Aunque nunca Habrá Escasez La llenura Bendice al que Está al lado De él Solamente Hasta un punto Porque si tú Solamente Estás lleno Tú Estás lleno Pero tú No tienes La capacidad De De poder Llenar Al que Está al lado Tuyo Por eso Por eso es Que el segundo Vocablo De llenura Se refiere Aquel Que cumplió Donde está La gente Que ya cumplieron Y hay un momento En la vida Cuando Con todos Los parámetros Usted Cumple Con todos Los parámetros Pero usted Cumplió Está bien Lo que debemos Nosotros Ver Es que A lo que Se está Refiriendo Joel Y a lo que Se está Refiriendo Isaías Es que Ellos Están Diciendo Necesitamos Levantar Una generación Que esté Llena Pero También Necesitamos Levantar A una A una Mujer A un Hombre Que cruce Del otro Lado De la Llenura Pastor ¿Por qué? Porque Hay algo Que tú Debes Conocer Que tú Tienes Que Conocer Es que Cada vez Que Dios Levanta A un Hombre Para Hacer Algo Especial Cada Vez Que Dios Levanta A una Mujer Para Hacer Algo Especial Dios Nunca Va a Escoger A alguien Que No Este Lleno Dios Siempre Va a Escoger A alguien Que Este Lleno Pero Lo que Tú También Tienes Que Saber Es Que La Llenura De Dios No Corresponde A lo Que Tú Crees Que Llenura Porque Es Probable Que Alguien Este Al Lado Tuyo Nunca Haya Predicado Nunca Haya Cantado Nunca Haya Tomado Una Oportunidad No Sea Pastor No Sea Profeta No Evangelista No Tenga Un Calvo Y Aunque Tú Nunca Visto Manifestación De Él Pero Dentro De Esa Mujer Dentro De Ese Hombre Hay Algo Tan Fuerte Hay Algo Tan Poderoso Que La Gente No Sabe Entenderlo Y Es Una Palabra Por Favor Alguien Que Esté Cerca Y Es Una Expresión En El Texto Antiguo Que Se Llama Completo Pleroma Hay Alguien Que Está Al Lado Tuyo Que Nadie Lo Ve Porque Son Cosas Que No Se Ve Están En El Mundo Invisible Y Como Están En El Mundo Invisible La Persona Dicen Y Quien Es Esta Mujer Dios Tu Apareces Como Alguien Poderoso En El Testamento De Dios Tu Apareces Como La Mujer Que Se Va A Levantar En El Testamento De Dios Tu Apareces Como El Hombre Que Se Va A Levantar No Importa Que Ellos No Te Miren No Importa Que Ellos No Te Reconocan No Importa Que Ellos No Te Acepten No Importa Que Ellos No Te Sin Embargo David Vio Que La Generación Que Se Iba A Levantar Debía Cruzar Otro Paralelo Por Favor Alguien Que Esté Cerca Tuyo Dile Voy A Cruzar La Iglesia Llegó A Un Nivel Y Cuando La Iglesia Llegó A Un Nivel Ya La Iglesia Se Sienta Y Esto Es Lo Que En Mi Vida Personal Está En Contra No No Voy A Decir Voy A Cruzar Esta Parte Está En Contra De Los Líderes Está En Contra De Los Pastores Siendo Yo Pastor Está En Contra De Los Profetas Siendo Yo Profeta De Dios ¿Por Que? Porque Después Que Llegamos A Un Estándar Si Ahora Nos Recibimos Después Que Llegamos A Estándar Ya Nos Levantamos La mano Después Que Llevamos La Estándar Ya No Hablamos Lengua Después Que Llevamos La Estándar Ya Ya No Recibimos Nada Pero Pero Yo Vine A Declarar A Gente Gente Que Están Escondidas Que Si Tú No Lo Recibes Ellos Lo Van A Recibir Por eso David Dijo Hey Hay Que Cruzar Y En Capítulo 45 Dice Dice Reboza Mi Corazón De Palabra Buena Dirijo Al Rey Mi Cántico Mi Lengua Es Pluma Describiente Muy Ligera El Sentido Que Aparece En El Texto Antiguo Aquí Es Una Expresión Maravillosa Porque Tiene Que Ver Con Dádiva Por Favor Diga Conmigo Te Voy A Dar No 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 Yo Quiero Hablar Con Alguien Que Hable De Verdad Dile Te Voy A Dar Eso ¿Por qué? ¿Por qué hubo un choque? Por eso es que dice Por eso es que dice El texto Por favor Está ahí conmigo Está ahí conmigo Por eso es que dice Salmo 96 12 Regocíjate el campo Y todo lo que En él está Entonces Todos los árboles Del bosque Rebozarán De contento David Pero Todos Estamos Bien Y ese Es el Punto De la Caída El Punto De la Caída Es cuando Tú Llegas Al punto Del Tope Del Estándar Porque Ese Estándar Te dice Yo Llegué Se Llenó El vaso Se Llenó La copa Pero Dios Te dice Hoy La copa Se llenó Pero Tu copa Se llenó Pero Yo sigo Teniendo Más La copa Tuya Está llena Pero El río Mío Sigue Virtiendo Agua Poderosa David Quería Enseñarle A ello Que el Hecho Toma La parte Simbólica De los Árboles De que El Hecho Que Los Árboles Estén Verde El Hecho Que Ya Tú Esté Fluyendo Te Lo Traigo Al Término Espiritual El Hecho Que Tú Esté Viendo Cosas Sobrenaturales El Hecho Que Ya Tú Esté Dirigiendo El Hecho Que La Empresa Haya Llegado A un Punto El Hecho Que En la Administración Haya Llegado Un Punto El Hecho Que Haya Cumplido Todos Los Parámetros El Hecho Que Haya Llegado A La Condición Por Eso Es Que Debe Entender Cómo Se Utiliza La Llenura Y Cómo Se Utiliza El Aspecto Rebosante Pastor ¿Por qué? Porque En el Libro De Génesis Estar Lleno Es Estar Listo Sin embargo En el Libro De Génesis Rebosante Es El Aspecto De En el Libro De Éxodo Estar Lleno Es Estar Acto Para Ser Usado Sin embargo En el Libro De Éxodo Ser Rebosante Es Al Que Dios Envía Y No Se Le Agota Lo Que Tiene Y Yo Vengo A Levantar Una Generación De Rebosante Vengo A Levantar Una Mujer Rebosante Hoy Un Hombre Rebosante Que Está Diciendo Lo Que Tengo No Se Va Agotar El Río No Se Va A Terminar Vengo A Levantar En El Nombre De Jesús Alguien Que Está Diciendo Siento Una Unción Rebosante Que Está Fluyendo Sobre Mi Vida Si Nosotros Entonces Comenzamos A Trabajar Por Eso Si Un Vaso Lleno Usted Le Saca Llega Un Momento Cuando Se Vacía Pero El Aspecto Que Aparece Del Del Teto Antiguo Butupoxo Que Lo Que Significa Aquel Que Está Conectado A La Fuente El Problema Que Muchos Después Que Se Llenaron Siguen En La Fuente Siguen Arriba El Río Pero Ya No Se Meten Debajo Del Río Pero Yo Vengo A Hablar Con Alguien Que Está Lleno Caminando Por Ahí Yo Vengo A Hablar Con Una Mujer Que Está Llena Caminando Por Ahí Yo Vengo Hablar Con Un Hombre Que Está Lleno Caminando Por Ahí Yo Vengo Hablar Con Alguien Que Dios Que Yo Vengo Hablar Con Alguien Que Dios Es Probable Que Tú Estás Lleno Pero Va Entrar En Un Tiempo Rebosante Prepárate Porque Hay Una Diferencia En El Que Estaba Lleno Y En El Que Estaba Rebosante Está Listo El Que Estaba Lleno Podía Ayudarse Él El Que Estaba Lleno Podía Ayudar Su Familia Pero El Que Estaba Rebosante Todo El Que Estaba Cerca De Él Recibía El Que Lo Saludaba Recibía El Que Caminaba Recibía Te Voy A Decir Algo Cuando Te Pase Al Lado Tuyo De Lo Que Tengo Te Voy A Dar Hay Alguien Que Se Va A Llenar Alguien Que Está Cerca Tuyo Dile De Lo Que Tengo Te Voy A Dar Donde Está El Problema Con Eso El Problema Con Eso Es Reconocer Y Entender Que Tú Tú Eres El Dueño Entender Que Solamente Usted Y Yo Somos Instrumentos Pero Hay Cosas Que Se Necesitan Para Usted Vivir Rebosante Lo Digo Sigo Pastor Que Tú Nunca Puedes Vivir Rebosante Si No Eres Manso Y Humilde De Corazón La Unción Más Grande Que Está Sobre La Tierra Es La Mansedumbre La Unción Más Grande Manso Humilde Yo siento Que Tu Casa Va Rebosar Tu Finanza Va Rebosar Tu Tierra Va Rebosar Toma Alguien De la Mano Ahora Dile Corre Corre Que Me Voy A llenar Me Voy A llenar Alguien Que Esté Cerca Tuyo Alguien Rebebe Alguien Va A ser Levantado Dios Te Va A tocar Aunque Tú No Lo Creas Dios Te Va Barón Por Cuanto Viniste Y Dios Te Habló Hoy Es Su Día Es Su Día Para Que Esa Gloria Fluya Le Pediste Al Señor Esa Mañana Esa Mañana Le Dijiste Padre Yo Quiero Que Tú Me Hables Yo Quiero Que Tú Me Des Lo Que Necesito Porque Tú Conoces Mi Vida Y Sabe Cuáles Son Mis Propósitos Y Hoy La Llenura No Solamente Viene Lo Que Pediste Tómalo Fuego Hoy Es Un Día El Que Está Cerca Tuyo Dile De Los Que Tengo Te Voy A Dar No Puede Estar Alguien Al Lado Tuyo Que No Reciba La Diferencia De Alguien Que Está Rebosante Es Que El Que Está Rebosante Siempre Da El Que Está Rebosante Siempre Transfiere El Que Está Rebosante Siempre Rebelo Sobrenatural Hoy Levanto Una Generación En Panamá Y Declaro Que Se Levanta Una Generación De Hombres Rebosante De Mujeres Rebosante De Jóvenes Rebosante Por Por Levanta 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 Donde Quiera Que Esté El Que Esté Cerca Tuyo Ponle La Mano Dile Recibe Dios Mío Yo Percibo Gente Gente Que Hoy Va Haber Que Llevarlo A la Casa Gente Que Van A Amanecer En El Templo Porque Te Va A llenar Por Dentro Y Por Fuera Allá Atrás Gente Que Están Allá Tras En Los Files Van A Caer Bajo El Poder Del Espíritu Santo Allá Corre 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 Aleluia El Segundo Contexto De Rebosante Es Que El Rebosante En El Texto Antiguo El Rebosante Era Aquel Que Nunca Veía Su Fondo El Que Está Lleno Hay Un Momento Que Llega Al Fondo Usted Y Yo Sabemos De Eso Hay Un Momento Que Se Nos Agota La Fuerza Pero Por Eso Dios No Cambió De Estar Lleno A Estar Rebosante Yo Estoy Viendo Gente Que Están Rebosante Pastor Que Está Diciendo Tercero Es Que El Rebosante Es Aquel Que Cansa Al Diablo Por Eso En El Texto Antiguo Le Llamaban Le Llamaban Los Detractores Porque Un Hombre Rebosante El Diablo Le 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 Resuelto, el diablo le levanta una enfermedad hoy y mañana está sano, el diablo le levanta una crisis hoy y mañana yo estoy viendo gente rebosante, gente que están rebosando de gloria, gente que están corriendo diciendo Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer con mi casa, Dios lo va a hacer con mi familia, Dios lo va a hacer, agarra a alguien de la mano y ven corriendo al frente, gente rebosante. Aleluya, Dios de la gloria. Aleluya, Dios de la gloria. La cuarta cosa que tiene que saber es que el rebosante es alguien que tiene siempre depósitos. Yo vengo a hablar con gente que van a tener depósitos. No, yo no, yo no sé si la gente me está entendiendo aquí. Yo no sé cuánto no tenía en el banco. Yo vengo a activar depósito, depósito financiero, depósito de gloria, depósito de fe, depósito de bendición. Cámara, por cuánto han servido, hija, te escuché, escuché lo que está diciendo, Dios lo va a hacer con tu familia, por creer esta palabra, tómalo, agárrala, fuego de Dios. El enemigo te ha golpeado mucho, porque el enemigo creía que te iba a detener. Hubo un levantamiento contra ti en el 2013, exactamente el 5 de mayo. El diablo quería matarte. Te levantó primero una infección, una infección en tu cuerpo para morirte. Pero Dios te sanó a través del hombre de Dios. Dios te sanó, pero no solamente eso. Te destruyó, te destruyó casi por completo la familia. Y tú sabes qué, que tú te trancaste en un cuartito, un cuarto que está pintado de azul. Y le dijiste, Padre, escúchame. Y la gloria de Dios se metió. Y cuando viniste a ver tu familia, Dios la restauró. Prepárate, tiempo, rebosad. Juego de Dios al llegador al rey de reyes, por favor. Depósito. El enemigo le tiene miedo a los depósitos. Porque él sabe que mientras más te golpea, más bendecida será. Mientras más te da, más bendecida será. Ha tenido que guardar los depósitos. Los depósitos te tienen de pies. Mientras más el enemigo te ha atacado, más bendiciones vienen. Mientras más el enemigo se ha levantado, más bendiciones vienen. Y hoy te digo, los depósitos se activan. Juego de Dios. Se activan los depósitos. Le vamos. Oh, Rambamá. Por cuánto has creído. El Señor te sacó de la calle. Te sacó de una vida difícil. Hay personas aquí que no saben de dónde te sacó el Señor. Y Dios te cuidó. Te dio protección. Tu mejor amigo, en el 2013, partió. Lo amaba. Dios te cuidó. Porque aunque tenía esa amistad estrecha. Dios a ti te guardó. No obstante a eso. Esa negociación que hiciste. Pensaste que fue que Dios. Dios no quería. Pero después te diste cuenta que si lo hubiese hecho, hubiese muerto. Dios te dio protección. Hoy te digo en el nombre de Jesús. Dios te va a levantar. Y no solamente hoy será lleno. Hoy la unción de Dios sobre ti. Alguien agarre a ese hombre. Será rebosante. Fuego de Dios sobre él. Fuego. Fuego del Espíritu Santo. Hay una unción rebosante que va a fluir sobre ti. Hay una unción rebosante. Hay una unción que va a fluir sobre tu tierra, sobre tu casa y sobre tu familia. Levanta la mano donde quiera que esté, por favor. Tú sabes lo que significa depósito. El aspecto depósito. Es un indicativo. Que nunca dejará de estar lleno. Por lo tanto, hay gente que Dios le va a hacer milagros sobrenaturales. Me llamarán y me lo dirán. Pastor, ¿qué me está diciendo? Yo estoy viendo cómo Dios paga cuentas. Cuentas bancarias. Cuentas en los bancos que están vacías. Van a llamarlo. Apóstol me llama y me lo dice. Porque hay gente que está. Por favor, déjalo. Déjalo ahí en el suelo, mujer. Déjalo. Déjalo. Gente que estaban detenidos. Pero a partir de ahora. A partir de ahora hay una ola de gloria. Y si tú estabas lleno, ahora va a estar rebosante. ¿Está listo? ¿Está listo? Uno. Prepárate a recibir. Dos. Fuego. Fuego. Fuego del Espíritu. Levanta. Adarama. Son. Adarama. Bá. 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 Recibelo. 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 Generación rebosante. 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 El poder de Dios está soplando sobre ti. El poder de Dios está soplando sobre ti. Al llegar, al llegar, al llegar. Rebosante. Dios. Rebosante. Con tu cuerpo. Fuego. Fuego. Dómalo. 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 Fuego. Fuego de Dios sobre ti. Fuego de Dios sobre ti. Rebosante. Te va a rebosar. El que está a tu lado se va a llenar. El que está detrás se va a llenar. El que está adelante se va a llenar. El que está arriba se va a llenar. Los que están abajo. Rebosante. Rebosante. Oh. Rebosante. Rebosante. Rebosante 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 Levanta tu mano Donde quiera que esté Aquellos que están viendo Por internet Por televisión Hoy es el día de tu milagro Aquellos que están en las naciones Yo percibo el Espíritu de Dios Que va a hacer algo fuerte Tiene que prepararte Para lo que viene Es una invasión del poder Del Espíritu Santo Es una invasión del poder De Dios que va a fluir Sobre ti hoy Nunca más tu vida Será igual Nunca más será igual Cuando cuente tres Dije que va a comenzar De este lado Pero yo estoy viendo Que aquí en el frente Hay gente que está listo Para recibir esto Cuando cuente tres Gente que nunca Habían hablado lengua Van a hablar lengua Por primera vez Gente que están enfermos Saldrán corriendo Gente que están quebrantados Serán liberados Gente que están de pies No podrán estar de pies Los que están sentados Van a rodar Yo quiero que te prepares Yo quiero que te prepares Quiero que te prepares Los que están de este lado Quiero que te prepares Es el día de Dios Uno Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Dos Padre Llena Llena los lugares Llénalo Dos Dos Dios mío ahí está Dos Dos R Llenura 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 Y Y Tres Fuego Fuego de Dios Se recibe Allá atrás Se va todo tipo de enfermedad Se va Se va Se va Gente allá atrás Por todo el crecimiento Es el día tuyo Es el día tuyo Es el día tuyo Lo que está allá atrás Lo que está allá atrás Tómese de la mano Tómese de la mano Tómese de la mano aquí 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 Tómese de la mano Tómese de la mano Tómese de la mano Tómese de la mano Allá atrás Por favor Que hay una opción Que va a correr En todo En todo el coliseo Todo el coliseo Hay gente Que no podrán Estar de pies Por cuanto viniste Con voluntad Y deseo De lo que tengo Te doy Porque autoridad De Dios Ha recibido Para hacer cosas nuevas Para hacer cosas diferentes Para cambiar mentalidades Y establecer nuevos diseños En el nombre de Jesús Hombre Dios te marcó Para esta fecha No puedo olvidar esto Dios te marcó Para esta fecha Y hoy Entra en un tiempo Rebosante Hay gente Hay gente Que no podrán Estar de pies Allá atrás Allá atrás Tomado de la mano En unidad Tomado de la mano Voy a comenzar Por aquí Junta a mi esposa Y vamos a ministrar Espíritu Santo Tomado Señor atento Tomado Fuego 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 Agarra los lentes Wow Dios mío Tomalo El poder del Espíritu Santo Fluyendo Tomalo Llénalo por completo Espíritu Santo No se suelten De la mano No se suelten De la mano No se suelten De la mano Tómalo Tómalo Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego de Dios Sobre ellos Fuego 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 Alleluia Por cuanto Esperado Con paciencia Alleluia Niños Bajo la unción Del Espíritu Santo Toma Mujer Alleluia Aleluya 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 Hoy quiero que me cambies Que restaure mi corazón Que restaure mi vida Quiero recibir tu unción Espíritu Santo Llénalo Él ha confesado Espíritu de Dios Toma Hay gente que vinieron a recibir Levante la mano, levante la mano Y no suelta su mano Toma Aleluya Gloria dada al Señor nuestro Aleluya 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 Gloria dada al Señor nuestro Aleluya 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 Santo Santo Canto Por esperar con paciencia Eres tu Dios, poderoso, digno eres tu, cordero, tú eres santo, gloria a Dios, Señor santo, Díselo, eres tu Dios, poderoso, eres tu, 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 eres Por cuanto ha amado la presencia de Dios Por cuanto ha amado esta gloria Juego de Dios Adolescente bajo la gloria de Dios Levanta la mano, levanta la mano Todos los que están ahí levanten la mano Todos los que están ahí levanten la mano Sopla esta unción Uno Están listos Dos, tres Fuego 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 del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Que los salazarán Fuego Recibe fuego Recibe fuego 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 Amado Fuego Amado 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 Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Y santo Tú eres santo Santo Eres tú Es el Dios de Dios Dios lo está haciendo con alguien Dios lo está haciendo con alguien Oh gloria a Dios Dios te va a rebosar Los que están allá atrás prepárense Los que están de este lado prepárense Tómense de la mano Voy a pasar por ese pasillo Luego voy a ir allá atrás Está listo Lo tuyo es grande Lo que Dios hace con ustedes Es poderoso Por esperar con paciencia Porque tú pensaste que Dios te había soltado Pero Dios Restauró todo No porque lo peleaste Sino porque Dios dijo que lo iba a hacer Dios te restauró todo Porque para esta fecha Ustedes iban a estar divorciados Separados Tú sabes por qué Pero Dios te habló Aquella mañana Día sábado Y cuando Dios te habló Te metiste en el baño Te puedo decir como estaba Te puedo decir como estaba Estaba en ropa interior Y te sentaste en la bañera Y le dijiste Padre perdóname Y ese día Y ese día El poder de la redención Te tocó Y hoy te digo Que la redención Te toca Y ahora la llenura Y ahora también Rebozante Fuego de Dios Sobre él Rebozante Es suyo Gente que vinieron a recibir Gente que vinieron a recibir Fuego de Dios Fuego de Dios Padre Padre Que vos se dará Palabra Dios mío Fuego de Dios Tómalo Hay gente que está listo Están preparados Para recibir Tómalo 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 Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Por esperar Tómalo Mujer de Dios Unción de Dios Sobre ella Unción de Dios Sobre ustedes Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego 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 Rebozante Fuego 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 del Espíritu Fuego del Espíritu Fuego del Espíritu De Dios Tómalo Hombre de Dios Toma Agárralo ahí Fuego Fuego Tómalo Junta a tu niño Tómalo Fuego de Dios Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Que se activó Agárrenla De Jesús Fuego del Espíritu Santo Sobre tu cuerpo Fuego del Espíritu Sobre tu vida Fuego Toma Toma Y su gloria Está aquí Y su gloria Por esperanza Con paciencia La vamos Yo de Dios Toma 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 Es tuyo Es tuyo No Cancelo No volveré Es enferme De tu espalda Nunca más Nunca más Y su gloria Y su gloria Está aquí Y la gloria Es tuyo No volveré Porque han sido Fuego Fuego Yo hoy cancelo La intención Que el diablo Tenía con ustedes Cancelo El fibroma Va para afuera Mujer El dolor Va para afuera Fuego Levanta la mano Levanta la mano ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien está listo para esto? Esa hecho Esa hecho mujer En el nombre de Jesús Va para afuera Va para afuera Todo tipo de enfermedad Va para afuera ¿Alguien? ¿Alguien está listo para afuera? ¿Alguien está listo para afuera? A ti Espíritu Santo A ti Espíritu Santo A ti Me entrego De mi Adoración Tan dulce Con la piel Es tu presencia A ti A ti Si la necesite En mí Llévame 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 Al trono Tengo incenso Mi rayo Te voy a ver Donde está el cordero Para adorar a él Para adorar a él Vine a adorarte Vine a apostarme El nivel de unción va a aumentar La revelación será constante Y la crisis Hoy se termina Hoy te condeno a la abundancia Y declaro el poder de Dios sobre ti Establezco un crecimiento Y una multiplicación nacional e internacional Son muchos los golpes Y es como si el río Se te secara por dos años Dos años de sequía Dos años donde el río dejó de fluir Hay personas que no saben Que durante esos dos años Quisiste salir huyendo Corriendo No porque Dios te había hablado Sino porque no querías Soportar Los tantos golpes Y los tantos azotes Pero hoy como profeta Vengo a establecer sobre ti Porque hablaste con el Padre ¿Tú crees que el Señor se olvidó De lo que hablaste con el en octubre? ¿Recuerda octubre? Esa vigilia que hiciste sola En esa vigilia Escribiste un documento Con cinco palabras Y puedo ver las cinco palabras Que escribiste Porque ya estaba desesperada Aunque estaba llena Pero sabía que Llegó el tiempo de estar rebosando Y la primera palabra Que le escribiste a Dios En el documento Fue Señor ¿Qué hago? La segunda palabra Que le dijiste al Señor Padre Yo no puedo hacer nada La tercera palabra Que le escribiste al Padre Es mejor mátame Le dijiste al Señor Mejor llévame Que pasar por esto La cuarta palabra Que le escribiste al Señor Es si tú no ayudas A mi familia ¿Quién lo va a hacer? Y la última palabra Que le dijiste a Dios Quiero que me hable Hoy Dios te dice Yo soy el que soy Toma fuego Fuego de Dios Levorzado Hoy levantaré Mi voz Y te adoraré Levanta tu mano Levanta tu mano Donde quiera que esté Por favor Levanta tu mano Donde quiera que esté Levanta tu mano Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga Fuera de los cuerpos ahora Hay gente que van a vomitar Enfermedades Se van los dolores Se va la infección En el nombre de Jesús Levanta tu mano Donde quiera que esté Padre se cancela Todo dolor Toda molestia Hay gente que Dios Le está sanando ahora De la pierna Las piernas cortas Comienzan a crecer El hombro comienza A ser restaurado Yo veo a alguien Que Dios le está sanando Ahora mismo del hombro La columna vertebral Dios mío Agarra tu milagro La columna vertebral Está siendo restaurada Tico uno sano Tico dos sano Tico tres sano Tico cuatro sano El hombro comienza Se van los milagro Se van los milagro Se van los tumores Se ven cáncer Se ven papiloma Dios mío Dios mío Esa mujer que está allá Dios le está liberando Todo demonio de enfermedad Fuera Vas a sentir el fuego Del Espíritu Santo En tu cuerpo Ahora quiero que Levantes tu mano Quiero que entiendas Que fue lo que pasó Hoy contigo Antes Tú no podías dar Pero ahora De lo que recibiste Va a dar Levanta tu mano Y suelta al que está cerca tuyo Suéltalo Porque cuando te avise Porque ya hay gente Que están sanas Que van a pasar corriendo aquí Cuando te avise Tú le vas a poner la mano Al que está cerca tuyo Cuando te avise Y te darás cuenta Que ahora no solamente Está lleno Sino que está Rebosando Padre La unción Que está fluyendo En este lugar Ponlo ahora En el cuerpo En la mano De este hombre Activo la fe De esta mujer Para que Lo que ha recibido De ti Lo pueda dar Y compartir Con su hermano Con su prójimo Prepárate Que viene Viene un Pentecostés Poderoso Hay un movimiento Del Espíritu Que va a entrar En tu cuerpo Va a sentir Que alguien Va a tomar dominio De tu mente De tu Espíritu Y es el Espíritu Santo Aquí no hay demonios Que se pueda meter Aquí no hay Espíritu Que se pueda meter Ya Dios se metió Y donde hay poder De Dios Hay libertad Ahora en el nombre De Jesús Cuando cuente tres Ponle la mano A tu compañero A tu compañero Prepárense muchachos Prepárense Uno Y dile Recibe Dos Y tres Recibe Ahora por él Recibe Recibe Allá atrás Aquí 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 Dios mío Hay gente Que están siendo tocados Gente que están siendo tocados Están siendo tocados Por el poder del Espíritu Santo Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Recibe fuego Dios Dios Hay alguien que Dios Está sanando Está sanando Recibe el poder Del Espíritu Santo Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibelo Lo que están allá atrás Reciba Lo que están allá arriba Reciba Tú que estás en la radio Por televisión Recibe Lo que estás por internet Recibe Es el día tuyo Es el día tuyo Dios mío Gente cayendo En todo el auditorio Por el poder del Espíritu Santo Es tu día Es tu tiempo Es tu tiempo Es tu Juego Es tu tiempo Cuando usted ve niños llorando Niños llorando Bajo el poder del Espíritu Santo Amo esta unción Lo que tengo Como han amado Esta unción Los que tengo Niños Lo van a recibir Y voy a tocar Estos niños En símbolo De todos los niños Que están aquí Los que están en las casas La unción Que va a fluir Sobre ellos Va a fluir Sobre todos los niños Todos los niños Que quieran recibir La unción de Dios Que corran al frente Oh Gloria a Dios Niño adolescente Corre Corre Ay Dios mío Dios mío Va a fluir esa unción Así como fluyen estos niños Corre Su gloria Está aquí Debe Oh Dios Su gloria Está aquí Mira, mira este niño Mira este niño Pequeño pero Lleno de la gloria De Dios Hijo De lo que tengo Le doy De lo que tengo Te doy Papi Su gloria Está aquí Súbanlo por favor Súbanme ese niño Que esté rebosante Para que el ministro A otros niños Rebosante Rebosante Súbanme ese niño Oye si no sé ¡Vo, vó, vó! ¡Gracias!